Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Un juez de control de garantías en las próximas horas realizará la legalización de captura e imputación de cargo contra Luz Enid Orozco Troya, quien de acuerdo a las investigaciones de las autoridades sería cómplice del hurto millonario en la residencia del cantante Silvestre Dangón al norte de Valledupar. Uno de los elementos probatorios que hay contra la empleada del artista sería un video de cámaras de seguridad de la casa, donde se ve a las indicadas sustraer varios elementos, entre ellos un paquete que reconoce la esposa del cantante. Miembros del cuerpo de bomberos se encuentran en la búsqueda de un niño de la etnia Guigua, que se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 23 de noviembre, tras caer de un caballo cuando cruzaba el río Vadillo, jurisdicción de Valledupar. En delicado estado de salud permanece un trabajador de la empresa Finia tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de mantenimiento en un poste en Astrea Cesar. ¡Qué bello! Miren esto que me acaba de llegar, una demanda de parte de mi grupo Cabras, de mi grupo Cabras y ya le explicaré, miren, de parte de grupo Cabras para Yade Romero. ¿Quién está aquí? El señor Kenel José Yancy Ortega, quien es el representante legal. El exintegrante del grupo Cabras, Yade Romero, explotó contra Kenel Swing, actual líder del grupo musical, por diferencias de la ración social de la agrupación. En un ataque, y miren, se encargó de buscar todos los bailes donde estábamos, donde colocaban las palabras, es Cabras, miren esta locura, miren esta locura, miren esta persecución, miren esta vaina, o sea, en todos los bailes donde aparecía Yade Romero y Campillo. El gobierno del Cesar durante este cuatrenio ha trabajado para garantizarle los derechos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, acciones que procuran el bienestar de esta población, tal como está estipulado en el Plan de Desarrollo Departamental Lo Hacemos Mejor. Así quedó evidenciado en la Audiencia de Rendición Públicas de Cuenta Especial, presentada por el gobernador Andrés Mesa. Realmente hoy lo mencionamos, en educación, la inversión que se hizo histórica, además de 330 mil millones de pesos con 336 aulas, adicionalmente casi 80 mil millones de pesos construyendo el aulario de la sede de la UPS Agua Chica, hoy estamos construyendo la Universidad de la Zona Centro del Departamento del Cesar con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en el municipio de Curumaní, construyendo el comedor en la Universidad Popular del Cesar César de Valledupar. Desde la Capital Mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Miembros del Cuerpo de Bomberos se encuentran en la búsqueda de un niño de la etnia Güigua que se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 23 de noviembre, tras caer de un caballo cuando cruzaba el río Vadillo, jurisdicción de Valledupar. Hombre, guname es para informarles lo siguiente. Lo que pasa es que hoy, eso a mediodía, bajaba mi papá para Teyuma, que para mañana hacer un trabajo en la escuela. Desafortunadamente, en el paso de río Vadillo, el río volvió un mulo que traía y venían dos niños montados. La niña salió y a esta hora todavía que viene regresando mi papá, dicen que no encontraron al niño. Es un nieto de él, hijo de Nacho. Entonces, es como para pedirle la colaboración a ustedes, a ver si nos pueden ayudar a buscarlo mañana, temprano. Estamos un poco tristes por la situación, pero pues hoy voy a llegar a la comunidad, a informarle a la gente para que nos puedan hacer ese apoyo. El ranchado por ahí baja, también está un poco adolorido, casi se ahogó también. Entonces, lamentable la noticia, pero también les pido una colaboración a la comunidad de Teyuma. En delicado estado de salud, permanece un trabajador de la empresa Finia tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos de mantenimiento en un poste en Astrea Cesar. Estaba pegado ya en el poste ese allá arriba. Estaba pegado ya. Una persona capturada el pasado mes de octubre en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, fue señalada por el Ejército Nacional de pertenecer a un grupo al margen de la ley. Se trata de Joaquín Mariano Romero Calvo, quien fue capturado por ser promotor de rifas ilegales en dicha población y no como indicó el boletín de prensa en el que lo relacionaban con pertenecer a una organización criminal. Cabe mencionar que el canal CNC Valledupar replicó la información ya que fue suministrada por la fuente oficial, en este caso el Ejército Nacional. El procesado asevera que por esta equivocación ha recibido amenazas en su contra y además la integridad de su núcleo familiar se ha visto afectada. Que bello, miren esto que me acaba de llegar, una demanda de parte de mi grupo Cabras, de mi grupo Cabras y ya le explicaré, miren, de parte de Grupo Cabras para Yader Romero. ¿Quién está aquí? El señor Kenel José Yanzi Ortega, quien es el representante legal. El exintegrante del grupo Cabras, Yader Romero, explotó contra Kenel Swing, actual líder del grupo musical, por diferencias de la ración social de la agrupación. Hey mi gente, bueno, aquí al lado de este arbolito navideño me acaba de llegar un gran paquete navideño, miren, que bello, que bello, miren esto que me acaba de llegar, una demanda de parte de mi grupo Cabras, de mi grupo Cabras y ya le explicaré, miren, de parte de Grupo Cabras para Yader Romero. ¿Quién está aquí? El señor Kenel José Yanzi Ortega, quien es el representante legal. Hey, después de haber estado en Cabras, resulta y pasa que algunos empresarios colocaban Yader Romero y colocaban escabras, obvio porque yo vengo es de Cabras, yo no vengo ni de menudo, no vengo ni de RBD, vengo es de Cabras. Entonces el señor se ha encargado en un ataque, en un ataque y miren, se encargó de buscar todos los bailes donde estábamos, donde colocaban las palabras escabras, miren esta locura, miren esta locura, miren esta persecución, miren esta vaina. O sea, en todos los bailes donde aparecía Yader Romero y Campillo, colocaban escabras y ahí estaba él mandándole documentos a los empresarios. Bueno, Kenel, tú lo sabes, tú lo sabes que yo soy el dueño del 50% de Cabras. Créeme que no me interesa, no me interesa el nombre Cabras para nada, pero soy el dueño del 50% de las acciones en el cual después de haber salido de Cabras, tú, ni media utilidad me has dado, porque sabes que desvía los dineros para no darme utilidad, para que no entren a la cuenta de Cabras, los dineros para que no entren a la cuenta de Cabras, para volarte las obligaciones, para no pagar las obligaciones, para no darme el dinero que me pertenece a mí. Pero créeme, gracias a Dios no lo he necesitado, porque Dios me ha dado un respaldo, y el público también me ha dado un respaldo, que se lo agradezco, que mira que después de haber estado en Cabras, gracias a Dios la canción para acá ya funcionó, y estamos trabajando, tranquilo. Y por eso prometí a Dios y a mi familia que no iba a joder más con este tema de Cabras, pero este video tenía que hacerlo, porque es que esto no es un chinchi. Esta es la demanda que tú metiste, que tú metiste, oíste, antes de la superintendencia, pero te jodiste porque sabes que fracasaste con eso, porque te la negaron, pero se la quería mostrar a todos. Así que más bien responde por las obligaciones en el banco, y responde por mis utilidades. Sea serio, sea serio yo, que quien tiene que demandarte a ti soy yo, oíste, respóndeme más bien por la plata, y que gracias a Dios, y soy ya de Romero, no necesito de tener Cabras, ni de que me contraten como Cabras, pero tú sí contratas con Cabras, oíste, y Cabras es mío, igual que tú, porque somos socios los dos, así que tienes que responderme por las utilidades. Pero tranquilo, que de eso se encargarán los abogados. El gobierno del Cesar durante este cuatrenio ha trabajado para garantizarle los derechos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, acciones que procuran el bienestar de esta población, tal como está estipulado en el Plan de Desarrollo Departamental, lo hacemos mejor. Así quedó evidenciado en la Audiencia de Rendición Públicas de Cuenta Especial, presentada por el gobernador Andrés Mesa. Bueno, es muy importante hoy esta rendición de cuenta de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, en el marco de ese Plan de Desarrollo Departamental, lo hacemos mejor, construido por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, que hará unas estrategias muy importantes para trabajar por esta población. Realmente hoy lo mencionamos, en educación, la inversión que se hizo histórica, además de 330 mil millones de pesos con 336 aulas, adicionalmente casi 80 mil millones de pesos, construyendo el aulario de la sede de la UPS Agua Chica, hoy estamos construyendo la Universidad de la Zona Centro del Departamento del Cesar, con la Universidad Nacional abierta y a distancia, en el municipio de Curumaní, construyendo el comedor en la Universidad Popular del Cesar César de Valledupar. Al mismo tiempo, todas las herramientas y todas las estrategias para seguir mejorando cobertura, para seguir mejorando calidad educativa, hoy tenemos una cobertura del 98%. Sumado a esto, en salud, duplicamos las inversiones desde el 2019 hasta el 2022. Sin embargo, hay unos indicadores por revisar. Ahora, abordamos estrategias muy importantes que nos permitió reducir esas tasas de mortalidad relacionadas con enfermedades diarréicas, enfermedades respiratorias. Es muy importante seguir trabajando, y para los nuevos gobernantes, seguir trabajando en esa tasa de mortalidad relacionada con desnutrición, principalmente en niños menores de 5 años. Sumado a eso, conocemos los inconvenientes relacionados con el suicidio, con el primer embarazo en niñas, adolescentes. Creo que hay que seguir trabajando en esas estrategias que nosotros venimos desarrollando relacionadas con la prevención, con el acompañamiento, con la concientización. Yo creo que es muy importante esas estrategias, y bueno, al mismo tiempo, en medio ambiente trabajamos, en política social trabajamos, integramos a los niños jóvenes con alguna condición de discapacidad, trabajamos con el Consejo Departamental de Juventudes, que también hoy reconocimos que había que fortalecerlo, y bueno, yo creo que hoy podemos decir que en el marco de todas estas estrategias, sumado a las complementarias, que para nosotros son muy importantes, que de pronto hoy no se evidenciaron en la presentación, pero los mencionábamos, necesitamos seguir mejorando y trabajando para llevar desarrollo social y económico a la zona rural. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.